Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted y a mis respetados colegas. Presidente, la tarde de hoy quiero manifestar una enorme preocupación que hay en todo el corregimiento de Omar Torrijos y en todo el corregimiento de Belisario Frías y el resto del distrito de San Miguelito con respecto a la construcción y remodelación del complejo de colegios del primer ciclo Santa Librada. Hemos estado en comunicación constante con la directora regional y con la ministra de Educación para entender el entuerto legal que se ha creado debido al supuesto no cumplimiento por parte de la empresa contratada. Estamos a menos de dos meses del inicio de clases y la comunidad educativa de San Miguelito requiere la infraestructura que estaba prometida para esa escuela. Bachilleres que se habían aprobado, centros que se habían aprobado, estudiantes que no tienen dónde ir a dar clase si no se culmina la obra. No es un tema solamente de irresponsabilidad. Hago un llamado a la ministra de Educación a que demos la explicación necesaria a la comunidad educativa, a quien se debe, la ministra y todo su equipo, y que ellos entiendan qué va a ocurrir. Porque lo que les han dicho 乾alado al final y no está notando la pregunta. De la medida que se acertó a la ley, el ministro de Educación para Colotec y amor a la ley de laShowa. deunciar